¡Escuchen, traigo tres turbowisers y de quién es la kite aérea! ¿Qué es agregoso? Hola, preciosa. ¿Te arrojaron de un B-17? Porque eres una bomba. ¡Ah, camionetas! Doty es una excelente mecánica, igual que yo. Y no habría dicho lo que dijo sin estar segura. ¡Ay, Dusty! ¡Oh, Dusty! ¡Ahí está! ¡Oh, Dusty! ¿Qué crees? Contacté por radio a Ethan. Vive en Grand Flaps. De Grand Flaps, Ethan. ¿Tienen la transmisión? No. Pero su amigo tiene 21 talleres mecánicos. ¿21? Sí, son muchos. Y revisará su inventario y pasará la voz por ti, Duster. Pues sí. ¿Con algo se empieza, o no? Es un buen comienzo, ¿no te parece? Si esa transmisión existe, la encontraremos para ti, amigo. Pero si no la encuentra, no importa. Porque la respuesta es sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Eh? Sí, puedes regresar a tu antiguo empleo. No, no hace falta preguntar, Dusty. Soy un avión generoso. Red Button, sé que Dusty agradece tu oferta. Aunque regresaras a la paga mínima, perdiste tus vacaciones e irás al curso de orientación. Red Button, basta. En cuanto conoces el vitamina bono, no quieres vivir sin él. Es como la salsa de jalapeño de mamá. Picante. ¡Double! Creo que no es el tiempo adecuado. Por favor, Skipper. Puedo mandar traer su viejo rociador de Alemania. Haré que lo limpien y se lo instalen en un santiamén. Tengo una idea. Te invito a una lata de aceite. Déjame decirte que Dusty es un fantástico trabajador. Y yo te digo que no regresará a ese trabajo nunca más. Sí, nunca más. Es un ganador. ¿Un ganador? Y volverá a las carreras sin duda. Sin duda. ¿Cierto, Dusty? Cierto, Dust. ¿Dust? 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 ¿Dust?